Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Yami Amili Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 28 del paper Introducción al cine español. Este módulo se titula Viridiana de Luis Buñuel. En este módulo vamos a adentrarnos en el mundo de Viridiana, una película que Luis Buñuel estrenó en 1961 y que consiguió gran aceptación en el Festival de Canes, así como el rechazo posterior de las autoridades franquistas que destruyeron copias y prohibieron la película. Viridiana es un complejo texto en el que se mezclan algunas de las obsesiones del cine de Buñuel, como el fetichismo y los motivos religiosos con la picaresca. Vamos a hablar ahora sobre el proyecto y sus repercusiones. Buñuel, que se encontraba en el exilio en México, regresó a España en 1961 para adaptar al cine la novela Alma de Benito Pérez Galdós. Sería protagonizada por Silvia Pinal en el papel de Viridiana, una novicia que visita a su tío Don Jaime, interpretado por Fernando Rey, y Francisco Raval como Jorge, el mujeriego hijo de Don Jaime. El filme sería producido por el mexicano Gustavo Alatriste y las empresas españolas Uninci y Finns 59. Algunos republicanos exiliados en México expresaron duras críticas hacia la decisión de Buñuel de rodar en la España franquista, que cambiaron sin embargo de tono ante las reacciones adversas del régimen a la película que muchos conservadores consideraron blasfema. Buñuel confesó que la idea del personaje de Viridiana nació de su obsesión adolescente por la belleza nórdica de la reina de España Victoria Eugenia. El aragonés fantaseaba con la posibilidad de entrar a hurtadillas en su habitación, administrarle un narcótico y abusar de ella. Esta fantasía se convirtió en el centro de la historia en la que el viudo Don Jaime utiliza un somnífero para evitar que su sobrina Viridiana regrese al convento convenciéndola de que ya no es virgen. El nombre de la heroína procede, según el coguionista Julio Alejandro, de una santa casi desconocida, una franciscana de la Edad Media que los guionistas encontraron en el Espasa. Otras versiones hablan de un cuadro de un pintor llamado Chávez en el Museo de la Ciudad de México que representa a una santa que aparece con una cruz, una corona de espinas y unos clavos, objetos que también aparecen en la película. Buñuel consideraba que la Edad de Oro y Viridiana eran las películas que había rodado con más libertad a lo largo de su carrera. Además, rodar en España le dio la oportunidad de reencontrarse con las ciudades de su adolescencia y juventud. Era asimismo un momento en España en el que el régimen franquista intentaba promover una imagen de liberalización en Europa y ser reconocido en el concierto de las naciones. La industria estaba creciendo y el país se había abierto al turismo. En el proyecto de Viridiana se implicaron la Uninci, productora ligada a la influencia del Partido Comunista Español, y Fins 59, con Pedro Portabella a la cabeza, que se encargó de la planificación de la película y las negociaciones con la censura. La financiación corrió a cargo del productor mexicano Gustavo Alatriste. Los censores aceptaron el guión de Viridiana con la condición de que se cambiara el final. En el guión original, la ex novicia Viridiana llama a la puerta de Jorge, claramente indicando intención sexual en su gesto. En la última versión, que fue la que se rodó, Viridiana acaba jugando a las cartas con Jorge y la sirvienta Ramona. El mismo Buñuel consideró este final muchísimo más provocador porque no solamente representaba la entrada definitiva de Viridiana en el mundo y la dominación de Jorge, sino que además aludía a la posibilidad de un menace a Troyes. A pesar de todo, la película no estuvo exenta de reacciones adversas. Debido a que las mezclas de sonido se terminaron sólo cinco días antes del Festival de Cannes, no fue posible una revisión oficial en España antes del estreno. El director general de cinematografía, José Muñoz Fontán, vio la película y se temió lo peor. Sin embargo, cuando el filme ganó la palma de oro y el premio de la crítica, salió a recibir el premio con satisfacción. Poco después, y debido a un artículo del periódico vaticano Observatorio Romano, que la consideró blasfema y sacrílega, Viridiana fue prohibida por la censura española y Muñoz Fontán cesado de su cargo. Para muchos, esto fue una tragedia en la que se perdió la oportunidad de incorporar a Buñuel al panorama cultural español. Las reacciones adversas a la película también supusieron el hundimiento de la productora Uninci, uno de los bastiones de la resistencia política y estética del cine español de la época. El productor de la película, el mexicano Gustavo Alatriste, rescató la copia parisina de Viridiana y la distribuyó bajo pabellón mexicano. La película así continuó su recorrido por el mundo cosechando éxitos. Viridiana, sin embargo, no se pudo ver en España hasta 1977. Vamos ahora a hablar de la sinopsis de la película. Viridiana, interpretada por Silvia Pinal, es una novicia a punto de tomar los hábitos. La madre superiora la exhorta a visitar a su tío don Jaime, interpretado por Fernando Rey, un viejo hidalgo español que vive en una descuidada mansión desde la muerte de su esposa hace décadas. El extraordinario parecido de Viridiana con la difunta esposa de don Jaime hace que éste se obsesione con la novicia e intente convencerla de casarse con él. La noche antes de su partida, Viridiana accede con recelo a la petición de su tío de vestir el traje de novia de la difunta esposa. Ayudado por su sirvienta Ramona, interpretada por Margarita Lozano, don Jaime intenta convencer a Viridiana de casarse con él. Ante las negativas de la joven, Ramona le ofrece un café con somníferos y pronto Viridiana cae en un profundo sueño. Don Jaime la lleva en brazos al dormitorio donde comienza a acariciarla con intención de violarla, pero se arrepiente y abandona la habitación. Al día siguiente intenta retener a Viridiana diciéndole que ya no puede regresar al convento porque él la ha poseído mientras dormía. Viridiana decide sin embargo abandonar la casa, a pesar de que su tío reconoce haber mentido acerca de la noche anterior. Cuando ésta está a punto de tomar el autobús, la guardia civil le informa de que su tío se ha suicidado colgándose de un árbol. Profundamente consternada por la tragedia, la joven decide quedarse en la mansión practicando la caridad cristiana con los vagabundos del lugar a los que recoge y da alimento y cobijo en la mansión. Sin embargo, la llegada de Jorge, interpretado por Francisco Raval, el hijo de don Jaime, generará un conflicto en la hacienda. En primer lugar, su novia Lucía comienza a percatarse de la atracción que Jorge siente por su prima Viridiana. Jorge es un mujeriego que no muestra gran preocupación cuando Lucía le comunica su intención de marcharse. Más adelante, Jorge seducirá a Ramona en el desván de la casa. En segundo lugar, el heredero quiere poner la hacienda a producir y echar a los vagabundos. En segundo lugar, el heredero quiere poner la hacienda a producir y echar a los vagabundos. Cuando Jorge, Viridiana y Ramona han de ir a visitar al notario, los vagabundos entran en la casa y organizan una cena en la que terminan ebrios bailando y cantando. Uno de ellos incluso se pone el velo nupcial del vestido de novia de la difunta esposa de don Jaime. Los propietarios de la casa llegan antes de lo previsto y los mendigos huyen al pueblo, pero dos de los vagabundos reducen a Jorge y lo atan. Uno intenta violar a Viridiana, pero Jorge le ofrece dinero al otro a cambio de matar al primero. Poco después, la guardia civil llega a la casa. En un epílogo vemos cómo Viridiana visita a Jorge. Ramona también se encuentra presente. Jorge toma las riendas de la situación y las exhorta a jugar a las cartas. Es entonces cuando dice, no me lo va a creer, pero la primera vez que la vi me dije, mi prima Viridiana terminará por jugar al tute conmigo. Vamos a hablar ahora sobre la estructura y los personajes. Viridiana está compuesta por dos partes bien diferenciadas. La primera parte, que dura hasta el suicidio de don Jaime, trata de la relación entre Viridiana y don Jaime, dos personajes que, cada uno a su manera, viven alejados de su tiempo, mientras que don Jaime aparece anclado en un tiempo pasado, alimentado por su fetichismo hacia el vestido de novia de su difunta esposa y su mórbido apego a la música sacra. Viridiana representa el abandono del mundo, desde la espiritualidad y el pudor de la religión, desde, al fin y al cabo, un desconocimiento de las tentaciones del mundo. Este alejamiento del mundo inmediato y material de estos personajes, encuentra un escenario adecuado en la mansión y sus alrededores. La ausencia de luz eléctrica, la abundancia de objetos anacrónicos y unos campos descuidados en los que han crecido los yerbajos, definen con gran precisión el mundo de don Jaime y crean un espacio atemporal y fantasmagórico para el desarrollo del drama entre el hidalgo y la novicia. La segunda parte del filme se nutre de la presencia de los mendigos que Viridiana acoge en la hacienda. El ambiente fantasmagórico de la hacienda se torna naturalista con el lenguaje popular y los comportamientos incontrolados de delincuentes, enfermos y prostitutas. Es aquí donde Buñuel pone las premisas de la picaresca española del siglo XVI, las deformaciones goyescas y el esperpento de Valle Inclad al servicio de la narración cinematográfica. Viridiana es un complejo texto cinematográfico en el que confluyen muchas de las preocupaciones intelectuales y motivos visuales de Luis Buñuel. Es interesante ver cómo los tres personajes principales del filme, Viridiana, don Jaime y Jorge, representan cada uno un espacio de interés para el aragonés. Viridiana es el mundo de la religión. Don Jaime es el mundo del fetichismo y la necrofilia. Jorge es el burgués racional. Viridiana ve el mundo a través de un prisma cristiano. Sus valores y su visión del mundo contrastan con la cruda realidad de los mendigos. Su falta de sentido práctico revela una crítica que Buñuel ya había expresado en Nazarín sobre la futilidad de la caridad cristiana frente a los problemas sociales del momento. El mundo de clausura de la novicia, al igual que la mansión de don Jaime antes de la llegada de Jorge, es un mundo en el que no pasa el tiempo. La joven se verá sin embargo engullida por el mundo para el que no tiene defensas que le transformará de devota monja en sujeto de deseo. Don Jaime es parte de una clase social en decadencia. Vive aferrado al pasado en su descuidada mansión y obsesionado con los objetos de su difunta esposa. Movido por sus obsesiones necrofílicas, no puede contener la atracción que siente por su sobrina Viridiana, que tanto le recuerda a su esposa. Don Jaime es un personaje lleno de contradicciones. Por un lado, decide drogar a Viridiana para abusar de ella y así impedir que regrese al convento. Llegado el momento cuando la joven duerme bajo el efecto de los narcóticos, don Jaime se verá sin embargo incapaz de llevar a cabo sus planes. A la mañana siguiente mentirá a la novicia diciéndole que ya no es virgen y más tarde, tratando de impedir su partida, ya que ella ha decidido marcharse en cualquier caso, don Jaime le revelará la verdad, lo cual no convence tampoco a Viridiana. Antes de su suicidio, vemos como el Hidalgo, sentado frente a una hoja de papel, claramente su testamento, sonríe diabólicamente. Entendemos aquí, por el desarrollo posterior de la película, que ha decidido reconocer a su hijo ilegítimo Jorge y a su sobrina Viridiana como herederos de su hacienda, como escribe Vicente Sánchez Biosta en el libro Viridiana, Luis Buñuel. La segunda parte de la película no será sino el resultado de una puesta en escena preparada por este individuo con objeto de que su sobrina sea al fin poseída por alguien ligado sanguíneamente con él. Jorge es un hombre racional que no acepta las convenciones sociales. Es quizá el único personaje de su tiempo, ambicioso, práctico y anticlerical. Trata a las mujeres como objetos que desea, posee y de los que puede prescindir en cualquier momento. Uno de los momentos que mejor describen el contraste entre su visión del mundo y la de Viridiana es cuando ésta decide rezar junto con los mendigos bajo un árbol. La escena es concebida como un montaje paralelo a las actividades de los obreros que están renovando la casa dirigidos por Jorge. La escena es concebida como un montaje paralelo a las actividades de los obreros que están renovando la casa dirigidos por Jorge. Religión y progreso, Viridiana y Jorge, son de esta manera presentados como visiones del mundo encontradas. Continuamos con el análisis fílmico de la película hablando de las recurrencias y el intertexto religioso. Buñuel nunca dejó de utilizar la retórica irracionalista y los símbolos y metáforas más osados que había comenzado a utilizar en su periodo puramente surrealista. Con los años había aprendido a incorporar tales elementos en ficciones tremendamente codificadas como el melodrama. Viridiana no es una excepción ya que exhibe una narrativa convencional salpicada de una retórica irracionalista. Con un estilo sencillo, muy característico de su obra, el romano intercala elementos en la narración a los que es difícil dar respuesta intradiageticamente y que están repletos de una densidad semántica muy interesante. Uno de esos elementos es la cuerda. La cuerda es un regalo de don Jaime a Rita, la hija de la sirvienta Ramona. Es cuando la niña está saltando con ella cuando Rita y don Jaime son por primera vez mostrados en el filme. Si bien podríamos pensar que la escena en la que don Jaime contempla a Rita saltando a la comba habla de la inocencia de la infancia, la mirada de don Jaime se torna sospechosa. Pronto sabremos de sus prácticas fetichistas con los zapatos de su difunta esposa. Más adelante el hidalgo se suicidará con la misma cuerda y ésta acabará de nuevo en manos de Rita que continuará saltando con ella bajo el mismo árbol donde don Jaime perpetró su propia muerte. Más adelante el hidalgo se suicidará con la misma cuerda y ésta acabará de nuevo en manos de Rita. Después vemos la soga en manos de El Cojo, uno de los mendigos que la utiliza como cinturón. Finalmente la veremos de nuevo durante el intento de violación de Viridiana por parte del mendigo en la que la ex novicia se aferra a la cuerda intentando oponer resistencia. La cuerda recorre los cuerpos de las manos de una niña al cuello de un suicida, de nuevo a las manos de la niña y por fin en la cintura del lascivo mendigo de la misma manera que recorre ideas abstractas que definen la narración, de la inocencia a la muerte, de la inocencia a la sexualidad violenta. Otro elemento recurrente en la película son los pies. Se trata de un fetichismo que Buñuel exhibe en su obra en general pero que en Viridiana parece desbordarse. Se sabe que Buñuel rodó más de 70 planos de pies para la película de los cuales usó al menos 15. Son los pies de Rita los que abren la presentación de la finca de Don Jaime. Pronto son los pies de este los que toman el protagonismo del plano y de esta manera se introducen ambos personajes. La segunda parte del filme comienza exactamente así, con los pies de Rita jugando al pie del árbol en el que se había suicidado el Hidalgo. Asimismo la primera conversación entre Don Jaime y Viridiana es interrumpida por una imagen de los pies de ambos mientras los oímos continuar la conversación. Los pies son parte de la obsesión fetichista de Don Jaime como podemos comprobar en una de las escenas en las que se prueba los zapatos que forman parte del vestido de novia de su difunta esposa. Durante la cena de los mendigos en la casa aprovechando la ausencia de los amos los pies se convierten en instrumentos repletos de significado especialmente cuando son mostrados en el frenetismo del baile como símbolo del comportamiento descontrolado de los vagabundos. Los pies de Enedina, una de las mendigas, entrelazados con los de otro de los mendigos detrás del sofá aluden a la promiscuidad del grupo. Las huellas que la educación religiosa dejó en el aragonés son un aspecto fundamental de su obra. Si en la edad de oro los motivos cristianos eran objeto de mofa, en Viridiana estos se vuelven complejos elementos de la narración. Muchos de los objetos que acompañan a la novicia son parte del martirologio de Cristo, la corona de espinas, la cruz, el martillo y los cravos. Muchos de los objetos que acompañan a la novicia son parte del martirologio de Cristo, la corona de espinas, la cruz, el martillo y los clavos. La música de Et Incartatus, la música de Et Incarnatus Est, que se refiere a la encarnación de Cristo, es utilizada con claras alusiones al cuerpo femenino y la atracción sexual. Así como el Aleluya de Händel sirve de banda sonora para la desenfrenada orgía de los mendigos. La escena en la que Viridiana reza junto a los mendigos, mientras Jorge dirige las obras de reestructuración de la hacienda, hace alusión directa al cuadro del Ángelus de Milet. El Ángelus celebra la anunciación del arcángel a la virgen que concebirá en su seno a Jesucristo, pero en la escena viridiana se puebla de tintes sexuales. Afirma Dalí que el cuadro de Milet era en sí un ceremonial de muerte lleno de erotismo. El pintor catalán veía en la posición de la figura femenina en el cuadro la misma que la de la mantis religiosa en el instante del coito y previo a la fagocitación del macho por la hembra. Otro importante cuadro al que alude la película es la última cena de Leonardo da Vinci. Buñuel insiste en que la escena fue una ocurrencia de última hora, tanto que tuvo que añadir cuatro extras más para poder completar el plano a semejanza del cuadro. Los vagabundos que han organizado una gran comilona en la casa, mientras los dueños están ausentes, se toman una fotografía posando como Jesús y los apóstoles en la obra de Leonardo da Vinci. Los comentarios blasfemos y actitudes vulgares de los personajes hacen de la escena una parodia grotesca de la última cena. Esta escena se convirtió en uno de los motivos de escándalo que llevaron al rechazo de la película por parte de las autoridades franquistas. Viridiana es sin duda una de las obras maestras de Luis Buñuel. No sin razón fue considerada en el puesto 37 de las mejores películas de todos los tiempos en el Sight and Sound del British Film Institute en 2012. El filme es un ejemplo emblemático del estilo cinematográfico de las obsesiones que recorren el cine del director aragonés. Su aparente sencillez técnica y narración lineal revelan símbolos y caracteres que nos enfrentan a las realidades que superan el universo realidad. Y aquí termina el módulo dedicado a la película viridiana de Luis Buñuel. Muchas gracias. 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 Gracias.